Hola chicas y chicas, chamas y chamas, ¿cómo están? Espero que estén bien, que tengan un buen fin de semana todos y se porten muy bien. Bueno, mira, este video es para deciros a ustedes, yo he tenido unos días muy malos, pero muy malos, muy malos, no se recomiendo a nadie, de verdad, de corazón. Saben que yo estoy trabajando de lleno en las cuestiones de la suña y todo eso, y entonces hay que tener mucho cuidado, tanto con el monómero, con los acrílicos. Con los limados, con el polvo de las uñas de las clientas, todo eso tiene sus factores. Les digo esto porque yo he tenido un problema que todavía lo sigo teniendo, y hasta que no me cure no puedo empezar a trabajar de nuevo, porque si no se me va a extender más. Esto que les voy a enseñar, para que puedan ver, tengo los dedos, mira, todos destrozados. No sé si puedan observar bien como los tengo destrozados, todos quemados. Por aquí tengo la alergia, ahorita la tengo más delgada, porque la tenía así de gorda y de gruesa. Esta mano igual, todo eso lo tengo lleno de burbuja, todos quemados, todos escarapalados, aunque ahorita está un poco mejor. El que más me preocupaba era este, que lo tenía así, y así como ustedes están viendo esa quemadura ahí. Pues eso, lo que tengo yo en las manos, se llama hongos de látex. ¿Qué pasa? Que como tengo que tener los guantes tanto tiempo, para poder hacer mis trabajos, porque yo los uso con guantes, para no quemarme con el monómero, ni con el ácido de los palmes, ni nada de eso. Yo uso mis guantes. Entonces, lo que pasa es que como tú duras con el guante bastante tiempo, llega el momento, también influye el tiempo, que tú sudas en la propia mano con el látex. Entonces, pues tú lo quitas y tal, pero vuelves y te pones otro y así está. Entonces eso te crea hongo. Y es lo que me pasó a mí, en las dos manos, que se me inflamaron una picazón, pero una picazón que provocabas agarrar lejilla, una tijera, y cortarte las manos. Porque una picazón horrorosa, tienes el poco de burbuja en todas las manos, las tienes ásperas, las tienes horrorosas. No sé si pueden ver ahí las escamas, las escamas que tengo. A ver si pueden ver. En todas las manos, tengo esas escamas, tengo todo eso, horroroso. Y entonces no te provoca nada, no puedes hacer nada, hasta que esto no te seque bien, hasta que no esté bien, bien seco. Porque si no, entonces puedes hasta perder el dedo, imagínate tú. Entonces yo fui al médico, porque no aguantaba la picazón, nada de eso. Entonces yo fui al médico y me mandaron leczema. A ver si ustedes lo pueden ver bien. Me mandaron leczema, que es una emulsión cutánea. Y también es antiinflamatorio. Contiene mel... Mertiprendisolona, aceponato. Me mandaron leczema, que es una emulsión, es un medicamento antiinflamatorio, un corticosteroide. Para uso de la piel. Disminuye la inflamación y las reacciones alérgicas de la piel. Y las que se asocian a la multiplicación excesiva de la célula de la piel. Hiperproliferación. Por lo tanto, disminuye el enrojecimiento, eriterma, la acumulación de líquidos, edema. Y el exudado de la inflamada también alivia el picor, la quemazón o el dolor. O sea que todo esto que trae la crema, es todo en uno. De la dichosa crema esta. Pero tú tienes que ir al médico para que te la den, porque si no te la dan sin prescripción médica. Que es la leczema. Emulsión cutánea. Metilprediczo... Perdón. Metilprediczo... 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 Perdón. Bueno. Y entonces tú te lo tienes que echar dos veces al día. Para que vean cómo... Bueno. Voy a aprovechar y me voy a echar. Ustedes agarran así. Ustedes lo que tienen que hacer es en la mañana. Se lavan, se bañan, hacen todo lo que van a hacer. Y échase bien. Y por todas las manos, por los entre dedos. Dale a cada uno de los dedos. Estrujar bien para que adhiera bien. Más que todo en este dedo yo siempre le dejo ahí bastante así para que ella haga su función. Ahí porque es el que más estropeado tengo. Porque tenía todo estropeado, pero el que más me ha sufrido ha sido este. Entonces le dejo la crema así para que vaya secando y haciendo su efecto como es debido. Entonces todavía tengo las manos llenas de pupitas. Todavía tengo los rasgos esos malos. Pero ya gracias a Dios me ha bajado el picor. Ya estoy notando cambios. Ya llevo una semana así. Bueno, desde el último video que hice, como a los dos días empecé con reacciones. Después de empezar otra vez en el trabajo. Y así no se puede. Y como esto es por producto de trabajo, entonces no me pueden despedir nada de eso. Porque es producto de trabajo y aparte tengo la baja médica. Pero si le hago este video para que a ustedes les interese y para que pongan atención. Para que no se lo tomen a juego. Y para que vayan al médico y se vean cualquier pequeña reacción que tenga la alergia. Porque ustedes no saben hasta qué punto le va a llegar esa cuestión. Y es muy importante mantenerte tus manos sanas y usar hidratantes y todas estas cosas. Y tener siempre al cuidado de los componentes que estamos utilizando. Entonces de ahora en adelante yo voy a empezar a buscar guantes de tela. Pero que tengan orificios para que ventilen y para que no me hagan sudar las manos. Esos guantes de hergadiño que sean de tela. Con orificios para la ventilación. Que son los que me recomendó el médico. Y bueno chicas, espero que les haya gustado este video. Bueno, gustado o no, porque a mi no me gusta. Pero lo que hice compartir con ustedes, por si acaso alguna tiene algún problema. Se vaya para el médico y se vea eso. Porque eso va empeorando. Ustedes no crean que se lo cura, no. Eso va empeorando. Hay que matarlo. Al hongo hay que matarlo. Y a lo que te salga la alergia hay que matarla. Porque si tú piensas que se te sale o que se te va, no. Te vuelve a venir. Por eso hay que tener una medicación y una actividad en las manos. Y echarte tus hidratantes y tus cuestiones. Espero haberla ayudado. Que pasen un buen fin de semana. Muchos besos para todos. Los amo, los quiero. No puedo vivir sin ustedes. Bye, bye.